Flores, frutas, aguardiente, atole y como elemento central, el pan de muertos. Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Santos Difuntos y junto a esta festividad se prepara este manjar, en forma humanoide o como un domo azucarado cubierto de huesos. El papel que juega el pan de muerto en la gastronomía mexicana es importante. El primero tiene una raíz prehispánica, este en un principio no era un pan, eran dos tipos de tortilla de los que se tiene referencia. Lo interesante es que siempre fue un alimento ritual. Regularmente nosotros tenemos la referencia del pan que es como un montículo que tiene canillas, lo que nosotros identificamos como huesos y en la parte de arriba una cabeza, que sería como la cabeza del difunto y el montículo pues refiere a la tumba. Eso es muy común en todo el país, se ha vuelto prácticamente el pan nacional de Día de Muertos, sin embargo hay muchos otros panes que están en las ofrendas de diferentes pueblos. La variedad de panes representa también la diversidad cultural de nuestro país. Entonces esta parte es muy importante porque en la gastronomía la diversidad cultural se va a estar manifestando todo el tiempo. Este pan, la mayoría en sus formas tienen elementos básicos, que es harina, azúcar, levadura y un elemento principal que es la manteca de cerdo. Aunque actualmente el pan que nosotros conocemos pues tiene mantequilla, huevo, tiene ralladura de naranja y algunos tienen un poquito de agua de azar. Que el agua de azar recuerda pues como la parte de las flores y esta cuestión de la persona que muere pues. Como ornamento, postre sobre nuestra mesa o remembranza, el pan de muertos es una tradición que entra por la boca y vive en la identidad de todos los mexicanos.